Viva la vida ¡Ay, te lo que haría! Si es así, todo el éter El son de la fiesta, este día yo también conmigo También sé, te va a decir Toda la gente, con el ritmo caliente Viva la vida, cantando, viva la fiesta Bailando, cantando Chiquito, loza, loca, loca Para que te muevas, loca, loca ¡Ay, te lo que haría! Aunque dos, bien con dos Mueve la cintura, que sigue la fiesta Tú también, sé por ti Disfruta la vida, que sigue la fiesta Viva la vida, cantando, viva la fiesta Bailando, cantando Chiquito, loza, loca, loca Para que te muevas, loca, loca Ay, te lo que haría ¡Ay, te lo que haría! Chiquito, loza, loca, loca Para que te muevas loca, loca ¡Ay, renuncería! Viva la vida, cantando Viva la fiesta, bailando Cantando Chiquito, loza, loca, loca Para que te muevas loca, loca ¡Ay, renuncería! ¡Ay, renuncería! ¡Ay, renuncería!